¿Saben qué invitado que tengo hoy? Fanfarrón Se lo pasa hablando de cuántas minas que tiene No sé dónde está la gracia de eso José, dejá de acariciar a este hombre José, dejá, por Dios, se ha prendido al cuello José, ¿quién es ese muchacho? ¿Qué? ¿Quién? El invitado El invitado de esta noche No, es una pluma de las chicas Bueno, les vengo a anunciar que ahora sí tenemos el invitado de hoy Esta maravilla, esta maravilla que la naturaleza ha creado ¡Ignacio Copani! ¡Santo, mi nieto! Muy bien, ¿y qué? ¡Qué alto sos, por favor! Miren la sonrisa, ¿le toman la sonrisa, señor viejo? Venía serio, sonríe al verme, que quede claro ¿Cómo estás? Muy bien Estás muy bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias ¿Sabés? Yo estoy muy contento que estés acá conmigo, ¿eh? Muchas gracias, yo también de estar en un programa con tanto prestigio Y, bueno, avalado por la presencia suya ¡Ay, qué rica, ¿eh? Bueno, Tomás, ¿estás bien? ¿Llegaste bien? Sí, muy bien ¿Sí? ¿Qué viniste? En auto ¿En auto? ¿Manejás vos? Sí, manejo ¿Como el presidente? Bueno, vos sabés, ¿no? ¿Cómo es el programa? Sí, bueno, el programa es una serie de sketch, de situaciones relacionadas No, perdóname, 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 no, no Pero vamos a empezar a aclarar las cosas de entrada El programa este es un microcultural que yo dirijo, escribo, hago todo Y rodeado de gente que me acompaña, ¿no? Bueno, pero sobre todo el reportaje, vos sabés cómo es, ¿no? Sí, es un programa muy popular, todos saben, es un reportaje Yo no tengo mucho tiempo de mirarlo porque generalmente... ¿Te lo haces grabar y lo ves a las 3 de la mañana? Todo eso, ¿eh? Te rumoniza todavía ¡Qué rico! No, no, me han contado y bueno, la gente de tu equipo de producción me ha invitado para, bueno, para contar las actividades ¿Y para que te desnude? No, para que me desnude no, ¿eh? No te asustes No, nadie me dijo eso Sí, no te asustes, te voy a ayudar a desnudarte El alma ¿Por qué aclaras? No, porque se puede prestar alguna mala interpretación Perdóname, nadie va a interpretar mal, en serio, es desnudarte el alma, todo, va, que la gente te conoce, ¿sabés? Así todos te conocemos y nos contás, bueno. ¿Son verdes tus ojos? No, son muy sencillos, son colores, marrón, marrón claro. Sencillos no son, tenés un carnaval en la mirada, vos. Bueno, decime, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? Claro, ¿qué te dedicas? ¿Cómo que me dedicas? ¿Tactor? ¿Arquitecto? ¿Qué haces vos? No, no, ¿cómo? En el año, un pedacito del año 88 y lo que va del 89, vendí 100.000 discos. Ah, ah, ¿qué tenés? Una disquería. ¿Vos estás preparándolo? No, no, soy autor, compositor, hago letras, músicas y las canto, y canto canciones. Hay canciones mías que se han hecho muy populares. Un osado sos, va. ¿Cómo no sos? Y sí, haces todo, mamá. Vendés los discos, ¿qué vas? ¿Por las disquerías? ¿Cómo haces? No, no, hay toda una estructura, pero es una manera de decir, bueno, vendí tantos miles de discos. En realidad, grabé un disco que se vendieron muchas copias. Ah, ¿sí? Y eso me permitió, en muy poquito tiempo, obtener la popularidad que no había podido obtener en 28 años. ¿Esa es la edad que tenés? Ahora tengo uno más. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía 21 años. Curioso, ¿no? Tenía 28 y tenía uno más. Sí, algunos somos muy difíciles. ¿Estás preparando algo vos? Bueno, estoy preparando constantemente, tratando de superarme y en este momento, digamos, el gran desafío que puede tener un artista acá en Buenos Aires, que es presentar los temas del nuevo disco. El disco se llama Ya vendrán en tiempos mejores y hacerlo en... Ojalá. Sí, peores no pueden venir. ¡Ay, qué rico! Estás lleno de humor. Peores no pueden venir. ¿Cómo peores si tuviste miles de ventanas? ¿Y dónde te vas a presentar vos? Vamos a presentarlo en el estadio Luna Park. ¿En Luna Park? Sí. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Boxeás? ¿Vos boxeás o patinas algo? ¿No patinas, no? Yo con el patín no tengo nada que ver. Sí, no, pero está bien, ni hablemos de esto, yo tengo unas compañeras de trabajo. El patín dejémoslo, porque va a haber unos telos de acá. ¿Y entonces qué? ¿Con quién? ¿Lo globetrotte? ¿Globetrotte? ¿Qué es eso? No, no, nada que ver. Me gusta mucho el básquet, pero... ¿Sí? ¿Juegas? Sí, cuando tengo oportunidad, en alguna gira vamos a tocar en algún estadio de básquet. A tocar canciones, a tocar instrumentos, a tocar guitarra, órgano, batería, o lo que se pueda... ¿Tocar qué es? ¿Qué es lo que tocas? ¿Guitarra, órgano, batería? Me puso nervioso eso de que tocás guitarra. ¿Qué es lo que baila? No, sí, mira. Intento ser útil, intento... ¿Vos sos el que está lleno de minas? No, no, ese es un personaje... Yo sé que corro el riesgo con algunas canciones por cantarlas en primera persona. Hice una canción que decía, ¿cuántas minas que tengo? Y que se hizo, eh... ¿Qué tenés? Ese personaje de ¿cuántas minas que tengo? No era yo. ¿Cómo tenés el verso bien hecho? Ese es personaje, vos la escribís, la cantás, vendés los discos y es un personaje. Es un tipo que... Pero sos vos el personaje, vamos. No, yo soy un tipo muy sencillo, este personaje... Ya sé, CTB, CTB. Ya te estoy tranquilo. Bueno, ¿este personaje qué? ¿Qué pasó? Este es el típico Casanova galán, el que según él siempre viene de Ova A. Ah, ¿de dónde? ¿Viene de dónde? De alguna conquista amorosa, pero nadie lo vio jamás con... ¿Vos sabés que tenés luz propia porque se nos está apagando la luz acá? Yo creo que es para... Por favor, no necesitamos media luz. Debe ser para crear un clima más, este... Para que estemos más íntimos. No íntimos, más... ¿Acorde? Más acorde con... Por la vestimenta, luce más, supongo. ¡Sos un seductor nazo vos, eh! Con razón te va bien, Mons, eh! Bueno, contame un poco de tus creaciones. A ver, ¿qué estás, no? ¿Te estás innovando, estás cambiando? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, siempre mantengo el mismo balance en lo que hago. Trato de hacer algunas canciones con humor y otras que sean testimoniales, también de cosas no tan divertidas. ¿Tuyas? Sí. ¿Testimoniales? Algunas cosas que me pasan a mí y otras que veo que pasan en la calle, ¿no? Ajá. ¿Y por ejemplo? Bueno, tengo una canción ahora que se llama No te creo nada, que nombra a varios personajes de los que estamos cansados de su verso. Algún político, algún pastor de alguna secta extraña. Sí, claro. Bueno, varios personajes. Las chicas, por ejemplo, que... ¿Quién les puede creer? Claro, sí. Muy bien, muy bien. No te crecen, jamás me tocaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Locas totales. Bueno, a ver si... ¿Ya tenés algún otro nuevo, así? Sí, tengo un tango, por ejemplo. ¡Un tango! ¿Hacés tango ahora? Bueno, a mí siempre me gustó la música ciudadana, me gustó cantar viejos tangos, en mi casa se cantaban. ¿Ah, sí? Y traté de ayornar uno. Hice una música y una letra para cantarle un tango a algunos personajes que tal vez estaban olvidados dentro de la canción. ¿Ah, sí? La vernácula. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué tango es? Bueno, yo tengo uno que se llama el tango gay. ¿Tango qué? Gay.